Después de una emergencia. Enable Fort Bend. Durante un desastre o emergencia, las personas con necesidades funcionales y médicas pueden requerir asistencia si experimentan un apagón eléctrico, necesitan medicamentos o requieren apoyo médico. Si usted tiene una discapacidad, usa equipo médico en casa, tiene impedimentos en sus oídos o visión, o es anciano y anticipa necesitar asistencia, por favor regístrese en Enable Fort Bend. Este registro ayudará a los departamentos del condado de Fort Bend, tales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Manejo de Emergencias, planear en cómo asistir a las personas con necesidades funcionales y médicas en el condado durante una emergencia o desastre. El condado de Fort Bend no evacúa antes de huracanes porque estamos muy alejados de la costa para ser afectados por las mareas tormentosas. Sin embargo, emergencias locales, daños considerables o inundaciones después de una tormenta pueden requerir movimiento de gente a un lugar seguro. Si usted es un residente del condado de Fort Bend, asegúrese de tener la ayuda necesaria si anticipa que va a necesitar asistencia durante un desastre. Regístrese visitando la página www.enablefortbend.com o llame al 281-238-3514. Regístrese visitando la página www.enablefortbend.com